Hola niños y niñas de primer grado, bienvenidos a la clase de matemáticas. Estamos estudiando la unidad número 15, moneda nacional. En esta ocasión analizamos la lección número 1, cuento monedas. Mi nombre es Franklin Fogón y siempre es un gusto acompañarles en su proceso de aprendizaje. La clase número 3 se titula cuento monedas y el objetivo de nuestra clase es combinar las monedas para presentar cierta cantidad y encontrar las equivalentes. Los materiales a utilizar son monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos dibujadas en cartulina o bien pueden recortarlas de las páginas finales de nuestro cuaderno de trabajo. También utilizaremos cuaderno, lápiz y borrador para hacer algunas anotaciones y este contenido se ubica en la página número 132 cuaderno de trabajo y 176 de la guía del docente. Muy bien niños, recordemos la clase anterior. Las monedas que circulan en nuestro país son las siguientes, la de 1 centavo, la de 2 centavos y la de 5 centavos. La de 1 centavo es color rojiza, la de 2 centavos es de un color similar a la de 1 centavo, solamente que en tamaño es un poco más grande. La de 5 ya cambia de color y lleva un 5 en el centro. También tenemos monedas de 10 centavos, de 20 centavos y de 50 centavos. La de 10 centavos pues tiene un 10 en el centro y es una moneda grande. La de 20 centavos ya cambia de color y es un color plateado y es muy pequeña en comparación a la de 10 centavos. Y finalmente la de 50 centavos es muy similar en color a la de 20 centavos, sin embargo es un poco más grande. Entonces las monedas que tenemos en nuestro país son de 1 centavo, de 2 centavos, de 5 centavos, de 10 centavos, de 20 centavos y de 50 centavos niños. Muy bien, revisemos la tarea que se asignó en la clase anterior, era formar las siguientes cantidades combinando monedas. 50 centavos lo podemos representar con una moneda de 50 y con una moneda de 20 centavos. 50 centavos más 20 centavos, tenemos 70 centavos. Los 85 centavos los podemos representar con una de 50 centavos, una de 20 centavos, ahí 50 y 20 hacen 70 centavos, pero nosotros necesitamos 85 centavos. Entonces le sumamos una de 10, ahí vamos 50 más 20 más 10 centavos son 80 centavos niños, pero nos hacen falta 5. Entonces colocamos una moneda de 5 centavos y ahí formamos los 85 centavos. La siguiente es 45, se forma con 20 centavos, con otra de 20 son 40 y una de 5 centavos. Recuerden que pueden haber muchas combinaciones. 33 centavos serían 20, 10 centavos, una de 2 centavos y finalmente una de 1 centavo, formamos 33 centavos. Muy bien, ahora nos están pidiendo unir con una línea las monedas equivalentes niños. Veamos, la moneda de 20, ¿con qué juego de monedas podría ser equivalente? Una de 20, veamos, podría ser, aquí tenemos 2 de 5 monedas y una de 10 monedas. 5 y 5 hacen 10 más otra de 10, hacen 20 monedas. Y esas monedas son equivalentes a tener una sola moneda de 20 centavos. Muy bien, veamos la otra. Una moneda de 2 centavos sería lo mismo que tener 2 monedas de 1 centavo. Muy bien, la otra sería 50 centavos que podemos sustituirla por una de 20, otra de 20 que nos hacen 40 y una de 10. Estas 3 monedas son equivalentes a tener una moneda de 50 centavos, niños. Ahora veamos, una moneda de 10 podemos sustituirla por 2 monedas de 5. ¿Por qué? 5 centavos más 5 centavos es lo mismo que tener 10 centavos. Es decir, una moneda de 10 centavos podemos intercambiarla por 2 monedas de 5 centavos, niños. Muy bien, pasemos a la siguiente moneda. Es una moneda de 5 centavos. Tenemos 3 monedas de 1 centavo y una moneda de 2 centavos. 3 más 2 nos hacen 5 centavos, que es lo mismo que tener una sola moneda de 5 centavos. Muy bien, niños. Excelente trabajo. Pasemos a otra actividad. Vamos a encontrar las combinaciones posibles para tener o para conseguir 70 centavos y comprar unas deliciosas galletas rellenas. ¿Con cuáles monedas puedo comprarlos? Muy bien, pensemos. Podría ser una de 50 centavos y una de 20. ¿Por qué? 50 centavos y 20 centavos nos hacen 70 centavos. Ahora veamos qué otra combinación podríamos realizar. Una moneda de 50 centavos. Y veamos cuántas monedas de 10 necesitamos. A ver, para llegar a 70 centavos. Pensemos, niños. Y lo pueden mencionar en voz alta. Muy bien, necesitamos 2 monedas de 10. ¿Por qué? Porque 10 y 10 nos hacen 20 y ya tenemos una de 50 nos hacen 70 centavos. Excelente trabajo, niños. Veamos ahora qué combinación posible sea. Una moneda de 50 centavos y cuántas de 5. A ver, cuántas monedas de 5 necesitamos para llegar a 70, sabiendo que tenemos 50 ya. Muy bien, necesitamos 4 porque 4 monedas de 5 nos hacen 20 centavos. Y 20 centavos sumados. Con 50 centavos llegamos a 70, que era lo que nosotros deseábamos. Muy bien, ahora encontremos las combinaciones posibles para comprar este globo de 30 centavos. La primera sería una de 20. ¿Y cuántas de 10? Una moneda de 20. Y exactamente, una moneda de 10. ¿Por qué? Porque nos haría 20 y 20. 20 y 10, perdón. 20 más 10 son 30 centavos. Muy bien, veamos la otra. Una moneda de 20. ¿Y cuántas monedas de 10 para llegar a 30? Ya tenemos 20 centavos. Y necesitamos, a ver, a ver, a ver. Efectivamente, 2 monedas de 5 para completar los 30 centavos que vale el globo. Muy bien, niños. Vamos avanzando de una manera excelente. Ahora veamos otro. Una moneda de 10 más una moneda de 10 nos hacen dos monedas de 10. Y tenemos 20 centavos. Pero nosotros necesitamos 30 centavos. Entonces necesitamos dos monedas de 5. Muy bien, niños. Excelente trabajo. Dos monedas de 10 más dos monedas de 5 nos hacen 30 centavos. Qué estupendo trabajo estamos realizando. Entonces, veamos, para tener 30 centavos podemos realizar varias combinaciones. Una de 20 y una de 10 llegan a 30 centavos. Una de 20 y dos de 5 nos hacen 30 centavos. Y dos de 10 y dos de 5 nos hacen 30 centavos también. Excelente trabajo, niños. Pasemos a una pequeña tarea en función de lo que hemos estado realizando. Vamos a escribir la cantidad en centavos que se representa en cada inciso o en cada imagen. Veamos la primera. Aquí hay una moneda de 20, una moneda de 10 y una moneda de 5. Aquí a la par, ustedes van a colocar cuántos centavos tenemos en estas tres monedas. Recuerden que deben de anotarlo en sus cuadernos. También dos monedas de 20, cuántos centavos nos representan. Y finalmente, una moneda de 10, una de 2 y una de 5, cuántos centavos nos representan. Y aquí a la par, ustedes van a colocar cuántos centavos son por el juego de monedas. Entonces, les queda esta tarea, niños. Muy bien. Entonces, veamos ahora qué aprendimos en la clase de hoy. Vean, combinamos las monedas para representar cantidades. Entonces, recuerden, también encontramos cantidades equivalentes combinando algunas monedas. Por ejemplo, una moneda de 10 podemos intercambiarla por dos monedas de 5. Eso fue un ejemplo. También, expresamos cantidades con las monedas nacionales de varios tipos. Monedas de 1 centavo, monedas de 2 centavos, monedas de 5 centavos, monedas de 10 centavos, de 20 centavos y de 50 centavos. Que son las monedas que circulan en nuestro país. Muy bien. Gracias, niños. Se despide el profesor Franklin Fugón. Saludos y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!